El balón gástrico es un dispositivo médico que está hecho de un material que es la silicona, como parecido a las prótesis mamarias, pero viene vacío, no es macizo. Este balón gástrico se introduce al estómago del paciente sin necesidad de hacer cicatrices, cirugía o anestesia general. Él ocupa un espacio en el estómago para hacer que te sientas lleno rápidamente y así puedas comer menos. De esta forma pierdes peso. El balón gástrico está indicado en pacientes con sobrepeso, obesidad grado 1, grado 2 y grado 3. Por supuesto que para los pacientes con obesidad grado 3 es un paso previo a la cirugía. En pacientes con obesidad grado 1, 2 y sobrepeso, el balón puede ser un tratamiento definitivo si el paciente hace un programa completo, serio, un grupo bien manejado y un programa bien hecho, le garantiza la excelencia a este paciente y las mínimas tasas de recaída o efecto rebote si, como repito, hace bien el tratamiento. El balón gástrico se inserta por vía endoscópica a través de la boca. Como una endoscopia, el endoscopio es un tubo que tiene una cámara en la punta, baja el estómago y este guía la inserción del balón. No requiere cirugía, cicatrices o incisiones. Todo va por vía de orificios naturales y su extracción también es por orificio natural. El tiempo aproximado de inserción o retiro es 15 a 20 minutos y se realiza de forma ambulatoria. Los cuidados que debe tener el paciente son los de cualquier procedimiento que se realice en el paciente, especialmente procedimientos endoscópicos terapéuticos, como es en este caso. Deben tener unos cuidados de enfermería posterior a la inserción del balón, donde van a recibir medicamentos e hidratación que les ayuden a tener una adecuada tolerancia. Y el paciente debe estar en movimiento, no debe estar postrado en cama ni en quietud permanente, porque esto aumenta el riesgo de formación de trombos en los miembros inferiores u otras complicaciones. Y la alimentación debe ser una dieta líquida, usualmente los primeros 21 días, poco menos, según la tolerancia del paciente al balón y de la evolución del procedimiento como se presenta en cada persona. Esos son los cuidados básicos. En Gastroservicios Bogotá, doctor Germán Carvajal, somos expertos en el cuidado del balón y tenemos unas tasas muy bajas de rechazo o intolerancia al mismo.